¡Guayando! 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 En el 1492 llegó un tipo que dijo que descubrió la quiqueya mía. Ave María, que era dirigida con eso. Taíno Higio, caribeño. Él fue que diseñó su pueblo. Él fue que compuso su ritmo. Merequia rifiaba a su hijo. Levante la mano, lavó los pies. Huya, hasta el amanecer. Corriente, con mucha corriente. Desorden por más de repente. Aguantiente, brutal presidente. Barceló lo que beben la gente. Fallado el weekend gozando. Totalmente, sigan acabando. ¡Fuay! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Los vientos, vientos, vientos! ¡Fuay! ¡Yo me voy a quedar! ¡Fuay! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Los vientos, vientos, vientos! ¡Yo me voy a quedar! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sigue, sigue! ¡Muy ya! ¡Sontra! ¡Conta al mar! ¡Fuay! ¡Guay! ¡Sigue, sigue! ¡Muy ya! ¡Sontra! ¡Conta al mar! ¡Fuay! 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 ¡Ahora! ¡A barandear! ¡Ahora! ¡Vamos a gozar! ¡Ahora! ¡Con el meneíto! ¡Moviendo el ombliguito! ¡Así! 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 ¡Ahora! 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 ¡Fuay! 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 ¡Vamos a esconder! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca, yeah! ¡ limevo!